¿Qué pasa con Erick Wimber? Pregunta por acá. Deportes Valdivia es el que está poniendo un poco de traba, ¿no? Viviano pertenece a Colo Colo, Erick Wimber, o sea, franco. Aquí hay dos cosas. Primero, Valdivia quiere salvar el año con Wimber y le está poniendo un dinero como precio que es irrisorio, entonces no sé en qué va a terminar lo de Valdivia, escandaloso, hace mucho rato. Y lo otro que no hay que olvidar, que a Erick Wimber, el que le frenó su paso a la U, fue Martín Iribarne, cuando quiso hacerle cuchufleta en una notaría con contratos con fecha cambiada. ¿Quién es Martín Iribarne? Exgerente de Calera, actual, creo que presidente de Fernández Vial, que es otro del consorcio, y el gestor de la suplantación de identidad de área cuando era arquero de Calera. Ese tipo se pasea por la NFP como Pedro por su casa y nadie dice nada.